saludos a todos estoy haciendo este vídeo para poder compartir con ustedes un mensaje que vi y escuché hoy en un vídeo de youtube del canal de miguel te busco también le quisiera desear un buen fin de año y un feliz año nuevo que tenga buen día empezando el año usando tu bote no puedes dejar de hacer las cosas que hiciste el año pasado tu vida necesita un motivo de disfrute no siempre solamente de trabajo tu vida necesita tiempo de disfrutar tienes que sacar tus momentos para disfrutar tu vida tu vida es una y es ahora cuando tú tienes que disfrutarla no esperes para mañana porque usted no sabe si lo va a poder hacer gracias a dios mis manos me están dando fuerza en estos momentos tengo que usarlas para divertirme